¿Cuál es el plan de gobierno de las colonias de Río Verde? A lo mejor muchos no lo saben, pero ya estamos elaborando el plan de gobierno y lo vamos a presentar probablemente el día 15, el día 20 de junio. Nosotros no queremos esperarnos hasta el día 1 de julio ganar o no. Río Verde no puede esperar, tiene que planearse, tiene que organizarse y tenemos muchos proyectos. Estamos elaborando un banco de proyectos suficiente para, si Dios quiere, y podemos ser los presidentes municipales, el 15 de julio podamos enviar estos proyectos a México y no se nos cierren las ventanillas y podemos bajar mucho más recursos y no perder un año, porque normalmente cuando alguien gana el 1 de julio, toma protesta hasta el 1 de octubre y las ventanillas se cierran en agosto o en septiembre, entonces normalmente el presidente pierde cerca de un año y lo peor es que se pierden recursos de cerca de 30, 40, 100 millones de pesos. Nosotros no queremos pasar por eso, tenemos proyectos muy interesantes para Río Verde y pues aquí estamos, presentamos. Gracias. Gracias.